¿Hay pruebas de Contegrán para que esté imputado Pablo Moyano? Hay pruebas para que esté imputado y hay pruebas para que esté detenido. Ah, usted piensa que tiene que estar detenido. Yo tengo la certeza de que es así porque mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica de colectar la totalidad de la prueba necesaria como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad. ¿Qué delito habría cometido Pablo Moyano? Se le están imputando distintos delitos bajo la cobertura de una asociación ilícita, que la prueba que se ha ido recabando va conduciendo a la convicción cada vez más fehaciente de que él no era un integrante más de la organización, sino la cabeza de la organización.